hola buenas y buenas yo me llamo luis lastram y quería comentar este maravilloso día que tuve este maravilloso día que tuve voy a comer un poco de patatas que estoy voy a comer un poco de patatas nada que a ver como lo digo este canal va va de lo que va espera este va a lo que va vamos a continuar resulta que yo resulta que yo tengo un tuve un problema no tan gordo como parece y la cuestión es que yo cogí el tren me fui para allá para lugo de ganera a estudiar y nada bueno los compañeros todo bien porque tenía ahí el ordenador que tengo yo en el curso a darle un like cuando podáis nada yo estaba en el curso y cada me dice el profesor no no son la hora de ir aquí no está vale porque tenía el perfil mío en el ordenador y tal se configuró no sé qué pasó ahí que se reseteó el ordenador y al final no se pudo entrar y bueno una movida de la de dios estos procesos de 80 años que no saben cómo funcionó un ordenador resulta que nada acabamos la clase yo estuve ahí grabando mis notas de voz del profesor la la teoría y una comí el pinchín había mucha gente bueno no había el bocadillo que me gustaba bueno me cobró la chaval a 130 el bocadillo bien y nada yo acabamos el curso tal acabamos la clase yo acabo el autobús y he tarde no aquí la cosa es que la cabeza se te tosta como una tostadora resulta que nada yo acabé la clase me fui para allá bueno mientras que me monta un autobús con una pija vasca que no sabía no sabía si era una pija vasca o no me siento ahí al lado bueno hablaba con voy a conversar y le digo qué tal cómo te va a ver tontar con ella y bueno porque hablaba y un poco vasco pero bueno h barría como dicen ellos son nada yo hablé con ellos y nada muy así cada la tía tiene unos huevos quedado no me dejaba así topada para los pies entonces tuve que hacer un poco de sitio y nada me monté en el tren acabado acabó de recorrer la conductora la ruta y me subo en el tren y cada tardaba mucho no y la voz que estaba ahí al lado con las piernas cursadas de sus zapatinos fijos por no decir y yo tuve que coger este vale yo me monté en el tren en el tren resulta que y esto es lo cuento porque lo cuento resulta que yo me montó en el tren dedicado no había espacio no había sitio entonces me monto al lado de un negro un ganado de un negro aunque dices tú que ya nos vienen invadir no pero bueno la cosa es que yo tengo una discapacidad que yo está reconocida la gente no lo sabe porque qué tonta del culo pero bueno vamos allá resulta que yo tengo una discapacidad reconocida por el estado blablabla me monto al lado del negro claro había un sitio al lado porque me estaba estaba así mido a cojo cojo me voy para ese sitio había tres días una de ellas era de gafas era muy tonta porque le digo yo puedo sentarme ahí sí sí me dejaron sentar y le dije hago algo de los negros y ya le sentió mal y ya me dije oye pero tú sabes que se puede denunciar eso blablabla y y y a mí que me cuentas y que te calles que no sé qué eres muy tonto no sé qué insultándome insultándome no puede decir oye es que es que no tienen respeto o sea a ver yo con los negros no tengo nada yo con los negros no tengo nada pero esa persona yo creo que ve mucho la tele y ve mucho la tele y esa persona deberían callarse un poco porque los derechos de los españoles son derechos que yo tengo que tener que está pasando que está quitando el sanchismo este en los derechos de los españoles y que te diga una tía blanca de gafas y su normal no es que los negros te pueden se puede denunciar y por decir eso y yo también te puedo denunciar porque me dos de la tabarra así que calla que es lo que tenía que decirle pero en ese momento dije va que le den por culo tengo los cascos que te dan por el culo puta loca y me mido y como una cara de asco cogió y se fue esa esa clase de gente es lo que hace que el pueblo español vaya a la mierda a ver que tienen libertad los negros sí pero es que a ver yo no tengo no estoy de contra de ellos y nada yo fui todo bien todo genial todo maravilloso pero a ver por qué pasa esto pasa porque la ciudadanía está cambiando para mal y está cambiando para mal porque eso me encuentro mal porque cada día veo un gilipollas otro no sé qué otro que no sé cuánto otro cual y así no se puede no se puede es que no se puede vivir así como puede haber sus normales en este país no la gente joven que tiene carreras que tiene estudios que tiene formación se tienen que coger las maletas porque está el extranjero esperando y le dan una beca y cada la tía tiene unos santos cojones la tía de cierre una amiga que me va a denunciar que me va a denunciar pues llamarle negro y estaba al lado de una de una gente o sea pero tú quién cojones te crees tú quién cojones te crees que para decirle así es que hay gente que no tiene ni escrúpulos y siempre en renfe hay movida con esta esta clase de gente no ya me pasó antes una con una tía que yo estaba ahí que la tía lloraba no sé es que siempre en renfe en el tren renfe en cercanías siempre hay movida siempre hay movida siempre hay movida es un un tren de movidas o es el el maquinista si son los pasajeros y después los pasajeros es el maquinista si es la mala suerte si es el no 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 lo sé no lo sé siempre en Gijón hay movida siempre es un sitio de movida hay movidas hasta afuera así que para comentar bueno yo claro yo voy al estudio y a mí lo que no me gusta es que a ver si me duermo porque por la tarde tengo que estudio por la tarde tengo que estudiar por la tarde tengo que estudiar por la tarde tengo que hacer mis cosas pero lo que no se puede hacer es que yo me duerma y el profesor tengo los santos cojones de grabarme como duermo y hacer esas payasadas no y encima claro no sé qué cojones le dije a la chavala a la pelirroja que también se me mandó el profesor ahí que me callase a ver tío o sea ella puede decirme x cosa y tú me mandas callar o sea que o sea vivimos en un comunismo no me jodas me mandas a mí callar que encima así está el país que no comparamos entre el masculino feminismo el mundo cambia si tú vete a la suecia no pasa nada tú estudias tienes un buen gran profesor las alumnas son adorables tú eres adorable toma por culo aquí no aquí somos puteando tengo un grupo de porredos tengo uno que me lleva a la finca porque hay una finca en afilés al lado de afilés y yo me meto en el coche me meto y el tío cada compartiendo el mismo cigarrillo en la misma boca vale pues algunos débiles y otros de no sé dónde y el paisano ahí haciendo vueltas ahí volantazos que dices tú esto y el mv vamos el clásico de cojones el coche pero bueno es lo que tienen es lo que tal viven como viven no conocen nada pero bien bien esto es de puta madre vale qué pasa que yo lo de jardinero lo puedo hacer un canal de youtube cojo un canal de youtube lo pongo pim pam pum y aprendo que tengo que ir yo aún a hacer la teoría y tal encima las movidas de tren porque las movidas de tren es flipante las movidas del tren y encima son gente rara la gente que trabaja en el tren es gente rara rara pero rarísima bueno sobre todo las chavalas que son las pijas y van ahí van paviendo no vaya a ser que las confundan con un extraterrestre y bueno yo voy normal voy con mis con mis botas de piel y voy vestido como sin provocar a nadie pero ellas ellas siempre tienen que dar la nota y pues cuidado que aquí la ley la marca en la que la que la marca yo conozco un tío que voy a contar voy a conozco un tío que vive en eeuu es gallego es abogado creo que es abogado si es abogado una cosa así y tiene ese caso con una norteamericana y vive muy bien tiene de hijos y no hay ninguna movida como él sabe lo que te digo que hay muchas cosas que hay que cambiar en españa pero bueno da dicho por dicho diente por diente yo no tengo más que decir pero estoy ahora mismo haciendo este curso yo antes en la corredoria me me querían se portaban bien en la corredoria en la ferguera bueno en la ferguera horrible era todo de tarde desde diferentes cursos pero este vamos en el tren es un hobby de la hostia bueno chicos y chicas gracias por escucharme y era por comentar este este esta movida del tren no que me ponía malo me pone malo y realmente siempre hay movidas en el tren de cercanías y la vez se lo acabo porque claro esperar por el autobús y esperar por tal por haberse lo que hubiera por comenzar un momento que os parecía mi mi reflexión mi comentario hacia lo que lo que digo no gracias por ver este vídeo y hasta la próxima